Bueno, sabemos que yo vengo de ese equipo, conozco muy bien la cancha, la gente, pero bueno, ahora sí en el América y para mí es bonito tener la oportunidad de enfrentarme a ese equipo. Entonces, sabemos que en Vigado es un equipo joven, es un equipo que cuando juega contra los grandes se ve el hambre de ganar, buena actitud, pero bueno, nosotros estamos enfocados en el trabajo que venimos mostrando. Creo que este equipo viene en alza, estamos pasando por buen momento y hay que aprovecharlo. Entonces, hemos tenido mucho tiempo para trabajar ese partido y esperemos que el lunes estemos a punto para seguir en alza, que es lo que queremos. Bueno, la verdad que el momento que tuvimos anterior, pues fue un poco amargo, pero ahora que tenemos un nuevo aire con el profe Pecoso, creo que ha sido importante para cada jugador y para el club. Entonces, vuelvo y lo digo, gracias a Dios estamos pasando por buen momento, el profesor ha venido a inyectarnos buenas cosas, es un técnico de mucha experiencia y hay que aprovecharlo. Entonces, seguir por este buen momento, este buen fútbol que el equipo está mostrando. Y nada, sabemos que cuando ganas, tenés mucha confianza para seguir corrigiendo cosas malas y ese carácter que desde que llegó el profe ha venido mostrando. Entonces, nada, vuelvo y lo digo, esta semana es bonita, es larga para seguir corrigiendo todo lo que nos hace falta. El compromiso que se debe tener en este club, siempre tenemos la expectativa de ganar cada partido. Hoy tenemos la oportunidad de estar cerca a entrar a los ocho y creo que es muy importante, hay que aprovechar eso. Este equipo sabe cuál es el objetivo, primero es entrar a los ocho, que eso es primordial acá. Y bueno, aprovechar cada partido, aprovechar este momento para seguir sumando. Sabemos que estamos en la mitad del torneo y poco a poco el torneo se vuelve un poco más competitivo. Entonces, hay que seguir aprovechando estos resultados, este buen fútbol que el equipo está mostrando para lograr ese primer objetivo que es entrar a los ocho.